Autoridades municipales inauguraron el Bazar Navideño Azbarrio en Morelia, en donde más de 80 comerciantes y productores morelianos ofertaron una gran variedad de artículos al público asistente. El bazar estará ubicado en los jardines del orquiderio del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia a partir de este viernes y hasta el próximo domingo 20 de diciembre. La intención es detonar la economía del municipio a través del consumo local. De esta manera autoridades capitalinas y directivos del programa invitaron a la población a que adquieran en el bazar sus regalos navideños. Durante estos días se venderán comida, miel, pasteles, artículos de belleza e higiene, pequeños árboles y plantas, mezcal y cerveza artesanal, manualidades, ropa, por lo que tenía que describiros del